Hola, ¿qué tal? Aquí Raze Calabla Hoy voy a jugar una Ranked de AD Carry con Tristana Lo peor que me pudo haber tocado Bueno, no No es que tampoco estén en un pendejo Bueno, nuestro equipo está Vagaren Top Yo de AD Carry Trondel de Jungla Leona va de mi soporte Y Master G Mid No me convence mucho el Maestro G de Mid No sé, es algo No sé, no me suele gustar mucho Me está laggeando Me está laggeando cabrón esta madre A ver Odio esto Que loco, antes no me laggeaba tanto el traps Vale A ver, vamos a hacer los golems aquí El equipo de enemigos está Este, Lulu y Miss Fortune Bot Rammus de Jungla Syndra Mid Y Jace Top contra Garen Y por eso No me convence mucho Nuestro equipo Se me hace Tienen más control ellos Se me hace Principalmente por el town del Rammus Se me hace un equipo Bastante peligroso Si el Jace llega a fidiar Si lo dejan free farm Va a volver madres Y ahí le, Leona La que sí va a ser los golems Ahí está ahora este Unos golpes más nos esculan A ver que me pegue a mí Que te pegue a ti Que te pegue a ti Dale Listo, vámonos Golensechos Vamos A línea A ver como me va Ahí el Jace ya está farmeando Ah, el Jace Contra Garen No sé No No es que duele De la habilidad de Garen Pero simplemente no Me gusta mucho Jace Top Es muy difícil de contrarrestar Apenas que el vato Nomás lo haya agarrado Por el simple hecho De que es counter De Garen O no sé Si es en ese caso Y el vato no lo sabe usar GG Garen le va a entrar duro Ah, maldita sea No, no, Leona Quieta Que se pokea mucho Al principio Vamos a darle cada lasquitear Lo que pueda Toma Pokear un poco Vamos a subir el brinco Just in case Ah, maldita sea No es algo que me guste mucho Idea de carry Porque Tienes que estarte concentrando Si no tienes una buena comunicación Comunicación con tu compañero Con tu support Va a valer madres todo Muy probablemente No manches Me da 30 FPS Usualmente me da 60 No, no, no A 60 Me va como a 40 Y que vole No estoy la citando tan mal Leona quiere jugar Medio agresivo Pero Ah, maldita sea Suku Se me olvida No ponerme LOL Dale No, ya no LOL Ya no LOL Ya no Me tiró su slow Yo pensé que se lo había tirado a ella Es lo que me refiero Si no tienes una buena comunicación Con su support Va a valer LOL Leona Que haces Leona Que haces No alcanzo No tengo brinco Hija Es lo que me refiero Maldita sea No quita Pero Uy Esa se muere Esa casi se muere Tener que gastar poción o algo Pero si me ve todo Mi suerte también está aquí Es lo malo No sé si tenga espada de Doran Tampoco hace mucho daño Ahorita yo tampoco Pero Leona no sé por qué Se volvió a meter ahí No se debió meter No se debió meter Volvió a meter ahí Leona No debió de hacer eso Es a lo que me refiero Con lo del Los AD carries Le iré de carry Si Si tu support No eres No eres dúo Es muy difícil Bueno vamos a ver Cómo nos va Lo malo Se le llevó la Miss Fortune No Si Ah valiendo Miss Fortune Se puede poner muy agresiva Si quiere Bueno ahorita no Después con su ulti ¿Qué pedo con Leona? Ah me mata la No No active el Fuck Ah rayos Ah estoy en el servidor de Latinoamérica Por cierto Me acabo de cambiar recién Bueno al parecer es buena onda La Leona Me alegra Un poco eso Le voy a ayudar un poco a guardear Unos guard Y aunque vamos igual La Leona y yo Ella comete un error Yo también La Miss Fortune Tuvo oportunidad De sacarme farm No sé qué Chingados Leona No Leona ¿Qué haces? LOL LOL Uy que la mata Uy que la mata Uy que la mata Llega Pinchito Ahí está Miss Fortune No 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 Quítate No pendeja Te das baja de vida No hagas eso Voy a tratar de que pushen Aunque tienen guardas Así que No sería buena idea Sería mejor que dejar que Hacer que no pushen Y que allí trate de entrar Por aquí Hacer Ah Pushar nosotros Y que allí entre por los arbustos Pero malita sea Se compró BF Se compró BF Estoy segura No 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 Leona Y te di Mucho daño ya LOL Escogí a Tristana Por el simple hecho De que puedes La sitear un poco más fácil Con su pasiva Alcánzame Shh Malita sea No creo que Leona Hace un buen support Ahorita Estoy dudando de su habilidad Como support Sinceramente Y la Mid Y el de Mid también No me agrada Master G Mid Es que no me gusta Pero para nada A ese vato En Mid A guardar aquí Just in case Es que tampoco me van a dejar Pinchis Nah ya no puedo hacer nada Yo Maldita sea Es que no puedo hacer nada Los pinchis Ah está muy Está ganando mucho dinero Ya no tengo pociones A la vez Las volaron todas Perdí un pinchingo Me paro Al menos Fallo en línea Fallo en línea Un buen gang Del trundle Podría servir Si me llevo a llevar Una doble Ya igualo a la Miss Fortune Es que empezó con BF Y eso ya es mucho daño Demasiado Es una exageración De daño Empezar con BF Pero es una ventaja Absoluta Sobre tu enemigo Tienen guard Está más guardeado 36 a Yo 31 Aunque este también Lo está haciendo bastante mal No farmea bien La Fendeja esa La pinche No está farmeando Nada bien No entiendo La razón Del porqué Está farmeando Así de mal Digo yo estoy farmeando Mal Porque me tienen Ventaja Pero Ellos simplemente Están farmeando mal Tengo ulti Pero De ella también No sé De hecho Cuando jueguen De AD Carry También Traten de ayudarle De vez en cuando Al super Con los guards Es algo muy útil Principalmente Para que no gaste Tanto dinero Él Que pueda guardear Más seguido Al principio Al principio Es más Difícil para los super Si quieres guardear Porque No tienes casi dinero O sea No tienes objetos Que te den oro Por segundo Todavía Toma Puto No lo estoy Para atrás Leona Estoy para atrás No tienes ulti Yo sí Creo Sí las dos Tienen ulti Y lo sabía Eh Bueno Puede que nos Pinche madre Tú déjame en paz Tito Malditas Ralentizaciones Lag No 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 Estoy para acá Estoy para acá Que no te mate Que no te mate Me hago una doble Me hago la doble Flash Golpe Ahí está Huevo A la madre Y esa Va a ser La mejor jugada De todo el juego Que van a ver conmigo No sé ni como le hice Ah fuck Estoy guardiando Estoy farmando De la verga Llevo 45 Lo bueno que ella También está farmando De la verga Así que Ah fuck Farm Me voy a subir Era la puta metralleta Y ahora el brinco Salto misil El brinco ¿Por qué no? Un guarda en río Sería muy buena idea Ramos está aquí abajo Chinte La misfortune Se compró un verga Verga Compré un Demasiadas pociones Para hacer una de carry O sea Muchas pociones Para hacer una de carry Hola gente Llegame Uh Puto Que finche brinco Siempre se lo olvida A la gente Que tengo el brinco De hecho creo que El brinco de la tristana Se le baja el cooldown Cuando mata a alguien Se restablecen ¿Por qué chingados Hace flash entonces Ahorita Chingados Soy todo un pinche ingenio Hice flash Cuando tenía LOL ¿Qué haces Leona? ¿Qué haces Leona? ¿Qué haces Leona? Leona ¿Qué estás haciendo? LOL A huevo No, no, no Tiene que Ah Tiene esa madre Bye Bye Leona Bye Bye Tiene ventaja Un chileona Un chileona Pichiquire mamón No Ya me voy Verga Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Si me quedo Me pueden hacer El 13-14 Dale contesto A ese vato No No, no G Qué pitos Con el G Se muere Es que se muere Es que se muere Se muere Dicho Oh No puedo creer El 13-14 G no le puse bien el mensaje chingados tengo que llegar tengo que llegar LOL no ralentización que pedo vienen para acá ella ya no tiene el cuterify pero aún así me preocupa voy a farmear mejor andale perfecto ahí vienen farm un skin gear por atrás se me hace raro eh pues si haces algo dale pues si le llega oh fuck ralentizaciones LOL le llegó a la de carry perfecto no no que maldita sea maldita el crescendo quítense de ahí putos nos alcanzamos pues yo no no esperaba ese daño del trondel de este nivel lleva mucho daño el vato tuviera mi ulti ahorita la usara y la saco de torre no leona no 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 leona no no leona leona que te dije pendeja hazte pa atrás tú no te metas me hubieras dejado a mi no es mejor si me regreso es que se metió muy atrás chingados bueno ahí si la cague yo de hecho LOL malditos FPS pudo puro verbo puro verbo pero 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 sacarme farm que es eso 64 de farm está farmando peor que yo y llevamos las mismas kills puede que esto salga bien no tengo el rojo bien de quien quien sabe pero lo tengo pero ella que lleva ya se debe haberse hecho sanguinaria vamos a hacer filo mejor vamos a hacer filo de primeras crítico LOL aguas leona bueno el mínimo leona ya aguanta ya tiene algo de vida se compró el objeto de warts bien ya va a tener unos cuantos warts tungz alcánzame no no la realización de fps no entiendo que pedo con esto tungz putos así le hice crítico op oh mi farm tungz muerta muerta LOL aquí viene ramos quítate ahí quítate ahí quítate ahí y no no me lo puse tiempo barrera LOL LOL a huevo no le pude poner la E maldita sea no le pude poner la E maldito stundel ramos lo tuvo que tener justo en ese momento trondel 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 ah maldita sea la mataba wey la mataba fácil mátala 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 trondel si no la matas eres gay si no la matas eres gay si no la matas corre corre y maldita sea ah wey no es que a mi suerte no sabe jugar si se sanguinaria de buenas a primeras así no más o sea tiene robo de vida pero ya se tiene que hacer velocidad de ataque algo no se echo las botas de velocidad de ataque se me hace algo extraño en una de carry ahí está ya se las compró a huevo crítico es que ya me saca ventaja por nada se ha muerto más veces que yo de hecho creo que tengo ah pensé que no alcance a tirarle la E maldita stundel ramos ese se vio demasiado cabrón el ramos lo está haciendo bien de su equipo el que más me preocupaba es jace roba farm hice 4 minions en mucho caso en chute vamos igualados aguas 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 ah maldita sea con su slow de la muerte si te metes métete por mi support si te metes métete por mi support primero farm ya estoy empezando a tener daño y cuanto tenga estabilidad bien voy a hacer una puta metralleta es uno versus uno lol que castrosa aquella es que siguen aquí es que siguen aquí se van a poner fieras la leona que está haciendo lol va a ayudar a mi bueno algo es algo ramos otra vez ramos vete de aquí ya la verga ramos bien yace adiós bono 3 no me había fijado según yo iba verga ayúdame leona here is ramos no 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 ramos está aquí ramos está aquí espero creo que si lo vio espero que lo haya visto ramos still here maldito campero de mierda lol no lo agarraste si lo agarraba le podíamos hacer lo que viene siendo 13-14 flash me stunearon maldito taunt maldito taunt el maldito taunt del ramos es que ese vato ya está campeando aquí ya no está ya no está viendo otras líneas allí se lo están chingando y a mí me está campeando maldita sea mete otra línea ramos mete mamarfit otro lado vamos a hacernos esto ay ya me tomaron torre es que le pude haber ganado a esa pero el ramos empezó a campear bot lol jajajajaja tómala y arriba bueno al menos la torre de arriba está caída ya sin torre me puedo empezar a mover un poco a lo mejor me hago la hoja del rey no creo que convenga con esta morra es mucho no tiene bastante rango se me hace para la hoja del rey para el rango que tiene la cristana gana aumenta el alcance de cada vez madres no están dos de ellos muertos no váyanse 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 dos puns minions no 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 que haces puta loca si le daba te ibas a morir si le daba te ibas a morir no 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 todo está bien al parecer ah no ramos está pusheando ramos está haciendo pushing tómala luego super farm no 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 leona tú no vayas leona maldita sea garen garen bueno garen aguanta cuánto lleva el garen lleva dos va bien contra un jace se me hace que va perfecto y viene aquella morra no 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 te conviene no te conviene garen podría entrar pero necesito que alguien no 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 conviene si me chingan a mí aunque no tenga bastante daño nos podríamos chingar a jace o a alguien que haga daño como esa chingadera traece padres es en serio que horas se irán a poner a esa madre que te avisa hacia donde ah ulti esta morra hasta atrás hasta atrás garen ya valiste madres no es que hola que hace brinco provocado pero estoy extrañita verga de que se sirve el provocado ahí lol como lo maté yo vámonos 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 brinco op lol la cague ahí y no pensé que se fuera a ir para allá lo bueno que es no pensé que se fuera a ir hacia ese rumbo finchi maldita sea vamos a comprarme fervor comprarme unos wards cúrate tengo el azul a quien se lo quite a ramos tengo un vergo de regeneración de maná jajaja a spamear mi a spamear algo algo se podría spamear con esta tipa jajaja a miss fortune ooooh jay maldita sea jay quitas un vergo lol 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 muerta como que no ah no le dio mi eh pasate de ñongas viene por mi viene por mi viene por mi no no viene por mi que pendejo yuket no no yuket hey pero ayúdenme jajaja bueno pues ah no ya me mató weyes porque no me ayudaron maldita sea ese llegó garen tranquilo ah este juego está muy está muy parejo no sé no me gusta ir de carga a mi por el simple hecho de que nunca nunca juego de carry las heateo del culo jajaja 8-5 yo voy 8-7-4 me han matado una vez menos voy a tratar de farmear algo más para alcanzar están haciendo team 4-3-2-1 es que aquella morra lleva un poco más que yo con ese poco ya me puede sacar ventaja de hecho lleva más daño que yo se está haciendo full daño danse dragón si pueden yo voy a proteger bots pasiva aguantate wey aguantate wey ya te estoy oyendo es que la mayoría del daño de los AD carries viene de su crítico no sé por qué Miss Fortune no se hizo crítico al principio bien llevamos dragón pero no 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 ahí a primero ahí a primero ahí a primero ahí a primero quita tu pinche tanque de la verga no no tengo barrier tú ma puto jaja cállese a full a eso me refiero con que les podemos ganar este si quito al Rammus de la pelea con mi ulti o acerco a alguien con mi ulti simplemente ganamos podemos ganar porque quito el town del Rammus por un rato o sea alejo al Rammus si me lo pega a mi le alcanzo a tirar el ulti o alcanzo a brincar antes de que me lo tire perfectamente perfectamente me alejo torreta enemiga caída vamos a hacer dos golems quiero farm llevo las mismas kills y el mismo farm hasta parece parece que hasta somos gemelos estamos igual de jodidos luego esto velocidad el movimiento de ataque y crítico los wards que estoy los tengo guardados eso es lo que jajajaja que pedo estoy sintiendo un que juego en el interior eso tiene una elección dos la verdad what como tiene dos what no ok compa como compa yo creo que te deberías ir a revisar eso jajajaja jajajaja no pinche vatos algo bueno de los servidores de latinoamerica que he visto jajajaja es que son bastante buena onda los vatos os os sacan mucho la cura con las pendejadas que dicen desde cuenta que la puedo agarrar no no la agarro está muy quítate minion op maldita sea vámonos a la verga brincos azul soy rudo aquí está el azul robatelo de una vez garen no usas nada no seas mamón yo tampoco vámonos doble buffo doble buffo punks sin la sanguinaria ya me culo bien ah maldita ralentización que chingados con el juego no te ralentices maldita sea uy ahí viene aquella encabronada porque le robé su buffo le voy a ayudar al garen a hacerse a ver si me lo deja o se lo lleva él no no si me lo dejas a mi llévatelo tú garen bueno yo me lo llevo no es cierto no traía el otro según yo si vamos a poner en un ward pero no golems algo de experiencia extra no mames ya se endallaron al garen y yo sin teleport para llegar aunque sea ward dime que no se lo chingan bestia lo que aguanta entonces el garen aguantenme no peleas que aquí está la support beautify déjamela oh pinche g jodete 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 bastante lol leona brincaste justo triple del g triple del g lo que quita ese g es exagerado que se lo está haciendo ap we a la madre salió bastante bien a pesar de que se murió el g metralleta alguien que vaya top siempre se me olvida de activar la q a veces y podemos inhibidor podemos inhibidor porque podemos no hayitas ralentizaciones no vámonos 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 ya no conviene mucho quedarse y nadie fue top que pedo según yo alguien iba a ir ok bueno me voy a farmear aquí lo de bot me farmeé todo eso 169 y la misfortune me va ganando por una kill pero no sé como que no lo sabe usar de carry algo extraño en latinoamerica casi muy pocas veces te va a tocar contra una buena de carry o algún buen equipo no te vayas sola oye mate no me la robó mastergy que hijo de puta se hizo una una no oficial penta podría llegarle toda su línea de mid ya cayó me gustaría tomar alguna otra línea garen no se es fiera voy a defender bot carajo carajo garen carajo y tendrán y tendrán como cronometrar al dragón y nunca lo cronometro usualmente oh si si lo tienen bien muy buen trabajo de ellos pues ya quito bastante para ser tristán bueno no para ser tristán aquí siempre quita bastante y el late game es una jodida metralleta con su Q no yo se lo robé el azul pero bueno vamos a ver si está no hay nada no hay nada no hay nada déjame voy por minions pasivo OP ya casi soy nivel 18 la pasiva quitaría más si fuera de AP pero nunca me la he hecho de AP no sé cómo usarla y rayos Rammus buena buena me la llevé yo me la llevé yo si se agarra una Miss Fortune eh torre metralleta no me dio jajajaj me voy jetting tower lo acabo así al fin eso que al principio empezamos mal ese jaze no me no me gustaba mucho que fuera contra Garen el simple hecho de que él puede hacerse distancia cuando él quiere yo me encargo de la torre no hay problema cindra con sus oñas no estos vatos haciéndose su desmadre aquí no las ralentizaciones que pedo me va tirones con rogravo no sé ya es GG esto podríamos ganar ahora mismo ah demasiado lag siempre que estoy aquí grabando lamento eso ah maldita sea GG bye y así fue y esto fue como gané mi primer ranked en Latinoamérica bueno ah